Bienvenidos todos a otro increíble vídeo del canal, La Voz de los Ángeles. Antes de comenzar, me gustaría pedirles a todos que den un me gusta, a este vídeo y también se suscriban a nuestro canal. Hoy exploraremos algunos pasajes de la Biblia en los que los ángeles y arcángeles estuvieron presentes. Estas historias nos revelan la presencia divina en momentos cruciales de la historia y nos enseñan sobre el poder y la protección de estos mensajeros celestiales. Comencemos con uno de los eventos más significativos que involucra a un ángel, la Anunciación a María. En este pasaje el arcángel Gabriel aparece a María para revelarle que sería la madre del Salvador, Jesucristo. Este encuentro celestial demuestra la importancia de la humildad y la obediencia ante la voluntad divina. María con valentía y confianza, acepta el mensaje angelical y se convierte en instrumento de salvación. A continuación, tenemos el pasaje de los pastores que recibieron un mensaje angelical durante el nacimiento de Jesús. Mientras estaban reunidos en el campo, un ángel del Señor se les apareció, llevando la noticia del nacimiento del Salvador. Los pastores se llenaron de temor, pero el ángel les dijo que no tuvieran miedo, pues traía buenas nuevas de gran alegría para todo el pueblo. La presencia de los ángeles trajo alegría y esperanza, anunciando la Buena Nueva para toda la humanidad. Durante el ministerio de Jesús, los ángeles desempeñaron papeles importantes en varias ocasiones. Por ejemplo, después del ayuno de Jesús de 40 días en el desierto, los ángeles vinieron y los sirvieron, fortaleciéndolo. Este pasaje nos recuerda que los ángeles están listos para sostenernos y ayudarnos en nuestras pruebas. Están presentes cuando necesitamos fuerza y consuelo, mostrándonos que no estamos solos en nuestras luchas. En la resurrección de Jesús, encontramos otra manifestación angelical. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron vacío. Un ángel se les apareció y anunció que Jesús había resucitado. Esta presencia angelical testifica la victoria de Jesús sobre la muerte y trae esperanza para todos nosotros. Los ángeles nos recuerdan que la vida vence a la muerte, y que hay una promesa de resurrección y vida eterna para aquellos que creen. En un episodio sorprendente, Pedro fue arrestado y encarcelado. Mientras la iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor apareció, liberó a Pedro de las cadenas y lo condujo fuera de la prisión. Esta inspiradora historia nos muestra el poder y la intervención de los ángeles en momentos de peligro. Son enviados por Dios para protegernos, guiamos y liberarnos cuando más lo necesitamos. La Biblia también habla de la batalla espiritual entre el bien y el mal, en la cual los arcángeles desempeñan un papel significativo. El arcángel Miguel se menciona como el guerrero celestial que lidera las fuerzas del cielo contra Satanás y sus seguidores. Esta batalla representa la victoria final del bien sobre el mal y nos muestra que los ángeles están a nuestro lado, luchando por nosotros en las batallas invisibles que enfrentamos. Al explorar estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta de la importancia de los ángeles y arcángeles como mensajeros divinos. Traen revelaciones, anuncian buenas nuevas, nos fortalecen en tiempos de dificultad, nos liberan de la cautividad y luchan a nuestro lado en las batallas espirituales. La presencia angelical en la Biblia nos recuerda el cuidado de Dios y la asistencia celestial que está disponible para nosotros. Los animamos a sumergirse en las Escrituras, explorar más sobre los ángeles y arcángeles y buscar su intercesión en momentos de necesidad. Que estas historias inspiren su fe y fortalezcan su confianza en la protección divina. Agradecemos enormemente que hayan visto este vídeo especial en nuestro canal, La Voz de los Ángeles. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Que la presencia de los ángeles y arcángeles ilumine su camino, traiga paz y esperanza a sus vidas. Hasta la próxima. La Voz de los Ángeles